El retúbe bien perrón Sonido de estadito ya presente Y sonido de impacto Y pues estamos Dice el caballo La cámara chambera Chamba Son los demás nuevos ¿Van y la cámara chambera? El Chuy Plus El principio del sabor El Flash mágico Chamba José Pro Grabando el evento Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga La cumbia Lula goza tú ¡Ah, pero qué sabor! Nuestro cumbia Esta noche con el famoso Finnegan Sonido de estadito Sonido de estadito Baila cumbia Disco móvil la seca Nuestro cumbia Venga, venga El retúbe bien perrón Dice Pancho Martínez Cien por ciento Tán y la cámara chambera Juanito Lai Marcos en vivo Lo dijo el famoso en Champín La gente de Guatemala Con un champazo bien perrón Chamba Llegó el medio de Champín Para bandela a bailar A bailar Que tola Dice Pancho Martínez La cala Una nueve Una treinta y ocho Somos los que cuidan Mi bandera aquí Donde quieran Y como quieran El barrio más loco Llegó la bandita Llegó la bandita Vamos a la mongre 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 Venga un barrio Llegó Manto Santana Chema suero Cholito Teren travieso Vanita Buscada Fantasma Melito Tommy Mary Jocky Mori Perico Siete Gatos Violín Chalá Llegó Llegó Toda la veintisiete Nuevo Y barrio Paseo Barrio Chamba 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 Con un champazo bien perrón Chamba Chamba Pura Picha Mugre Pura Chamba Pura Chamba Siempre con sonido Chamba Ajá El sonido Que retumba Perrón Con curses No lo creas Chamba Venga 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 Son los temas de estreno Para la maldita mugre 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 Todos los primos de Pasei Para el violín Es Gasper Toda la veintisiete Hay años Broswee Con un champazo bien perrón Chamba Uno más Uno más Otro más Chamba Ajá Venga 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 Vámonos Con los temas de Juanito Lai El último más cachondote Los temas cachondos Para el chiqui huepa Y su hija La Juanita Lai Ajá Toda la bandera Chambiadora Bailadora Toda la bandera Chambiadora Bailadora Vamos 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 Gracias a la seguridad Del Finiga Toda la comitiva Los más Chambas Producción de Martínez Laigo de Jessy Todos alrededores Dice Pencho Martínez Para el marciano marihuana ¿Dónde anda el marciano? Ahí está Y la banda sabrosa Sonido estéreo mágico Con la banda arriba Venga La banda sabrosa Hasta que se lo lleve La calaca Suena El que sabe Sabe Y el que no Sonido La banda sabrosa Hasta que se lo lleve La calaca Suena Otro cachito Venga Dice el caballo Dice el caballo La cámara Chambira Ay mamachita Puebla Puebla baila cumbia Lula goza Cumbia La disco Es tu cumbia Vamos a bailar Tocla baila cumbia Desde acá baila cumbia Desde acá baila cumbia Desde acá baila cumbia Ya se va Ya se va Ya se va Vamos a Oja no baila cumbia Oja no es tu canción Sabor de los nemos Venga 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 Oja no baila cumbia Oja no es tu sabor Y yo la presenta Suena Mamaló Y el saludo es Para todos los olideros De Toluca Tlaxcala Toda la banda Chicos Leicon y Gelsi Señores Venga Ya se va Los temas nuevos Ya se va Ya se va El, 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 el sonido Que retumba perrón Shamba O Chamba O Chamba O This is something new The Casper Slide Part 2 Featuring the Platinum Band And this time We're gonna get Y van de nuevo Mijicano Bandido ¡Gracias!